qué pasa genios internautas y estamos en el siguiente capítulo de esta serie de mario kart 8 deluxe y bueno hoy estamos con link en este escarabajo bastante mono y vamos a ver qué es lo que procede anteriormente habíamos hecho en la copa especial que la verdad les prometí que la iba a hacer pero con el tiempo y las cosas no lo he hecho y bueno más aparte de todo eso ahora una cosa interesante ya completamos las cuatro copas principales del juego posterior a esto salieron dls y todo en que ya vienen incluidos en la versión deluxe que bueno van a ser copas que son de otros de otras generaciones de lo que es mario kart en esta ocasión pues tenemos pistas que ya habían salido en consolas anteriores de juegos anteriores de mario kart iniciamos aquí con la copa huevo que únicamente tiene uno de estos mapas que les menciono que es el circuito de joshio se hace el primero que vamos a jugar que recientemente añadieron en uno de los últimos dlc pero bueno este juego o esta pista viene de un juego que me gusta mucho y que yo le di muchísimas horas que es el mario kart double dash que fue para el nintendo king cube si es que no me equivoco pero bueno vamos a investigar vamos a hacer la copa de huevo joshio no sé exactamente cómo se diga pero mira ahí tenemos efectivamente tenemos aquí en los joshis circuito de joshi copa huevo del game cube claro efectivamente vamos a ver cómo funciona esto y directamente vamos a intentar ganar el circuito por cierto hoy estoy muy emocionado la verdad emocionadísimo porque ya arreglé bueno el día pasado la vez pasada que hicimos el pues capítulo les estaba comentando de que iba a arreglar mi nintendo ds ya está arreglado bueno es más bien un 2ds pero la cuestión ya está arregladísimo así que directamente pues procedo a decir que me voy a divertir bastante y le voy a poner un buen vicio a bastantes juegos que me encanta porque como se dice hay juegos en el nintendo 2ds que fueron remakes o si no fueron unos remakes fueron unos como se dice unos como se llaman estas versiones que son los remakes lo otro que no es que me no me acuerdo cómo se llama pero bueno este hombre se quiere meter aquí le voy a dar ahí pollito pollito perfectamente y si ya tengo para jugar este tipo de juegos y hay muchos que iniciaron en el nintendo 3ds en este caso una de las sagas que me gustaría empezar de rpg es una que se llama bravely default que bueno es un rpg japonés que dicen que es bastante muy bueno y que aparte tiene mecánicas muy clásicas como las del final fantasy no mecánicas clásicas ya saben que recientemente los rpg se han estado metiendo como mecánicas distintas nuevas y que al final de cuentas pues le sale bastante bien pero con bravely default pues una saga que comenzó y sigue siendo del corte clásico es algo que me gusta bastante a mí y le voy a dar una oportunidad ya que bravely default creo que tiene una secuela en ese mismo nintendo 3ds que es el bravely second o algo por el estilo no me acuerdo exactamente cómo se llama bravely second algo por el estilo y bueno más aparte ya cuando termine estos dos que me pienso obviamente terminarlos en el nintendo 3ds bueno el 2ds que yo tengo me gustaría seguir a la hoy viene una un caparazón de estos sigue la continuación en nintendo switch que salió pues la continuación de bravely second y bravely default y es una que se llama bravely default 2 nada original pero bueno la cuestión si quiero terminar una saga que empezó en nintendo 3ds y acabarla ahorita en nintendo switch bastante importante interesante y más allá de eso mira estamos haciendo bueno 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 ahí estamos pasamos aquí cual al reviviste scooby no impresionante lo que acabamos de hacer y ya con esto pues directamente tenemos no 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 porque dios mío avente un plátano así sin más he aventado el plátano de la discordia bueno me avientan otro impresionante lo que está pasando aquí bueno no genio y creo que me acaban de ganar no el primer puesto y tengo más juegos ahí preparados en el nintendo ds bueno el 12 s que tengo por aquí de hecho lo voy a aprender en este momento para que les vaya diciendo me gustaría jugar ocarina of time la remasterización que le hicieron también en ese nintendo también está la remasterización de la continuación de la continuación de ocarina of time que es mayor a smug ese sí que nunca lo jugado he jugado el de ley en of zelda la como se dice la primera allí pero nunca la segunda ahora luego de mucho tiempo a esa misma consola le sacaron una continuación de un juego que fue desde hace muchísimo tiempo que es a linked to the past ese juego de verdad tiene hoy está este circuito está bastante interesante ese juego tiene muchísimos años salió en 1900 y cacho y hasta apenas que se yo como cinco años se hicieron su continuación está guapa pero ahorita no me pitting between como se llama de ley en of zelda between words algo por el estilo entre mundos esa es la traducción pienso jugarlo y acabarlo aparte de que me estoy poniendo con esto de la sala desde ley en of zelda porque es verdad que cuando yo era chico nunca la cabe jamás empecé y bueno más bien nunca la empecé pero tampoco pues si no si no le empiezo no la puedo acabar nadie me acaban de disparar esa cosa ahí estamos y pues me gusta la gente pues bueno pero qué está pasando aquí ahí estamos estamos en primer puesto todavía está divertida esta copa es pequeña chiquita pero creo que me gusta muchísimo de las mejor citas que he visto en este mario kart 8 deluxe mira 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 cómo le estamos haciendo bueno ya acaba de comer un poquito de lodo nuestro cochecito y bueno aparte hay que decir que la consola pues también tiene los emuladores no así que si me voy a jugar a toda 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 la saga de de ley en of zelda incluso ya tengo el a link to the past tengo el mini scab tengo bueno el oracle of season el hecho son sins o no no me acuerdo creo que si es of seasons y oracle of seasons pues son de ahí aparte de que nintendo switch tengo él hay cómo se llama esta cosa no me acuerdo con este juego de ley en of zelda que salió en nintendo switch pero es un remake también desde hace muchísimo tiempo es el como se llama no no me acuerdo cómo se llama pero también está buenísimo ahorita que pueda lo veo a ver a ver concentración máxima porque bueno ni siquiera concentración máxima yo creo que ya ganamos esta copa bueno al menos esta pista bueno 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 viste eso como estaba pasando una concha lado mío ahí dejamos plátano dejamos concha perfectamente es el pérame 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 mini scab no me acuerdo cómo se llama a ver ahorita lo checo ahí estamos pasando la partidita perfectamente en nintendo switch de ley en a un cari no está el bretos de igual licks awakening no no ese no es ir soft de king on the square no no sé exactamente bueno el chiste es de que es uno en que esté en 12 seguro quieres en uno no es para me aguanta me seguro quieres salir yo no quiero salir que ni el siguiente carrera vámonos que nos vamos y si estoy emocionado porque ya tengo varios juegos para jugar y que nunca acabe porque se me descompuso hace mucho tiempo la consola no sé exactamente que le haya pasado pero la pila como que no funcionaba pero mira ya lo ha arreglado tercera carrera vamos a ver que tenemos aquí un 321 efecto iniciamos con dash estos circuitos ya son de este juego no ya ya no son de consolas anteriores ahí vamos perfecto no me no no me fijé cómo se llamaba el circuito quiero ver cómo se llama el circuito hay forma de ver cómo se no nos no hay forma creo que ya lo iniciado iniciado mira pasamos por acá perfectamente una gente que triste lo que acabo de pasar ahorita tengo cuatro plátanos aquí en mano y ni uno lo he utilizado como debe de ser mira ya le dimos a esta chica perfecto ahí dejando plátano a donde quiera que vayamos ahí 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 en toda la esquinita eso es no puede ser segundo lugar no estamos tan mal ahí estamos bueno me choco contra todas las paredes ahí está es una senda como si fuera un dragón no es un dragón chino y estamos caminando en toda la extensión de su cuerpo o al menos eso siento yo mira mira sí 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 justamente cómo se llamará esta copa quiero ver cómo se llama cuando acabe esto y lo voy a checar a ver un dos tres cuatro cinco quinto lugar todavía mira los laquitos ahí haciendo poses karatekas impresionante cuidado con ese lagri porque trae caparazones que me van a dejar locos y los toco no no genio a ver según mi ángulo de visión esto le tendría que dar no bueno pero se movió tantito tampoco pasa nada mira 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 me están dejando en cuarto lugar imposible lo que está pasando aquí ahí ahí perfecto perfecto bueno estoy bueno agarré todas agarré todas 1 2 perfectísimamente tenemos platanito lo ponemos enfrente ahí bueno 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 el dash que acabamos de agarrar no es normal ahí tenemos unos pollitos cuidado por eso bueno 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 creo que tienen el boomerang impresionante lo del boomerang no tengo monedas me estoy dando cuenta y las monedas aquí son muy importantes si tenemos las 10 completas tenemos una bonificación de velocidad pero solamente tengo 5 quién sabe cuánto tendrán los enemigos pero mira hablando de monedas ya me regalaron unas cuantas aquí ahí estamos la musiquita de la pista guapísima eso sí mira tenemos 8 si no la desperdicio estas somos 10 perfectamente ahí estamos brincamos para acá hacemos un rato dos saltos no hicimos el tercer salto disparamos para atrás ponemos plátano perfectamente y mientras no me ataque cualquier otra cosa y yo digo que tenemos asegurada esta pista no genio bueno si que ganamos 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 cómo se llama esta copa está muy guapa vámonos que nos vamos lo que sí es que son muchas curvas pero bueno es la extensión de un cómo se dice un dragón chino vamos a ver tata 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 no espera cómo se llama ahí está vamos a ver quiero ver tantito ocarina no links awakening si ese es el juego que les decía de link prácticamente me voy a jugar todos los de la llena of celdas y esta es una un circuito de f-zero que bonito nunca he jugado la saga de f-zero esta es conocida para mí se supone que era muy popular y fue muy popular en su momento pero la música que tiene la música que tiene que buena está de hecho yo conozco bueno conozco la música simplemente porque salió en smash bros el primero no el segundo el de nintendo gamecube y por eso únicamente conozco el soundtrack pero está buenísimo aparte este no es exactamente el soundtrack soundtrack es como una remasterización del mismo y casi me caigo en la orillita perfecto lanzamos plátano bueno contrarrestamos hay una concha de las rojas no genio no pude brincar pero mira nos está recuperando el gran la quito ahí estamos algo de velocidad por favor no genio yo pensé que un poquito de velocidad mira 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 vamos en cuarto lugar ni tan mal esto de f-zero se supone que al público le empezaba a gustar porque eran velocidades altamente inhumanas ningún coche en toda la vida podría alcanzar esas velocidades y es que cuando yo veía gameplays de f-zero veía el ese potenciómetro del acelerador y decía que iba que se yo 600 de de velocidad y era impresionante lo que veía y supongo que la gente es lo que le usaba no por eso la saga de f-zero tuvo como que bastante éxito pero si como salió en una consola que nunca tuve porque pues no era la consola de mi época y aparte aunque hubiera sido la consola de mi época a saber si me la hubiera bueno si lo hubiera tenido yo buenísimo mira no genio hay desperdición un poquito un brinco tenemos una concha de esas verdes perfecto perfecto estamos haciendo todo mal las las curvas mira vamos en la lap 2 de 3 perfecto aquí giramos intentamos tomar todas estas perfecto tomamos 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 toma no no la tomamos es así es así ahí estamos aquí intentaré no genio esas cosas me estorban no me dejan ver a dios mío no veo nada mira mira aquí tenemos moneditas no sé por qué no tenemos moneditas no 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 genio no justamente me pasa esto a ver avanza genio mira 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 que me han adelantado me han adelantado genio ahí estamos perfecto si préstame no tengo que aprender tengo que aprender demonios hay bueno me quitan esta cosa mira 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 aquí sí que puedo atajar mínimo quedar en segundo lugar no una genio en segundo en tercero que fuerte que fuerte estuvo guapa esa copa muy movida y todo pero siempre esa curva la llevaba muy mal mira vamos a ver los resultados ya estas copas están teniendo una dificultad más grande que las primeras naturalmente y aparte de que son de dlc después por eso a ver a ver a ver a ver vamos a ver ahí tenemos copa joshi no sé exactamente en qué lugar quede vamos a ver es la de oro no sí 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 mira es la de oro de hecho quedamos con bueno aquí cómo funciona esto mira ha recogido 180 monedas se ha desloqueado un nuevo vehículo para perfecto cómo funciona esto por ejemplo si me así a mí me hubiera pasado lo de mario a mí también me dan la copa de oro porque tuvimos 52 puntos cada uno lenny ya pues es el tercero mira de hecho no hay segundo lugar no sé cómo funciona esto hay dos primeros lugares y luego se salta al tercero o cómo está la cosa pero bueno chicos espero que les haya gustado bastante si es así un buen like comenten y compártelo con todos sus compañeros suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos mi nombre es ángel droid y nos vemos en otra partida hasta luego chicos bye bye